Para mí es un verdadero honor estar presente aquí con todos ustedes, con el Grupo PAM, con los 11 componentes del Grupo PAM, está su Presidenta junto a mí, Tala, muchísimas gracias por colaborar y participar. Muchos de los artistas que esta noche nos acompañan y que están colaborando con el Ayuntamiento, con la Consejería de Cultura a través de la sala de promoción, ya han participado otra vez en la sala. Como podemos ver, hay mucha variedad en lo que son sus distintas obras de arte. El Grupo PAM lo que pretende, su objetivo, su fin es crear una red social para poder trabajar en comunidad y transmitirnos a todos la gran importancia que tienen las artes plásticas. No solo para ellos, sino también para este municipio, el dar a conocer a todos los ciudadanos, esta sala de exposición, sus obras de arte. A mí sí me gustaría resaltar la importancia que tienen para nosotros y para ellos, porque de ellos debemos decir que muchos han participado no solo en esta sala, como bien dije anteriormente, sino en otras salas de exposición de otros municipios, de Londres, de Calia, de París incluso. Yo creo que los muganeros y muganeras debemos sentirnos muy, muy orgullosos de que este colectivo, de que el Grupo PAM se sientan vecinos y vecinas de nuestro municipio y se sientan partícipes de esta comunidad del municipio de Mugán y que juntos hagamos un gran trabajo y ese trabajo fundamentalmente en los tiempos que corren, en los difíciles tiempos que corren, es seguir apostando y luchando por la cultura, por su cultura, por nuestra cultura, que al fin y al cabo es la mejor herencia que nos están dejando a los vecinos y vecinas del municipio de Mugán. Para terminar, si me gustaría decir que voy a dar por inaugurada esta exposición, a continuación, si quiero, pues antes que darte la palabra a Tara, quería un poco trasladar y seguir a todas las personas que hablan en el rego y ingresas que están acompañando a todos. Hasta luego, muchas gracias. Uh, uh. Uh, I try to remember everything she said. Uh, uh. But she's, welcome you all to come to this place. Este es un lugar nuevo que tuvimos que hacer un nuevo grupo que se llama PAN, donde un grupo de 11 artistas se conocen aquí. Los artistas están aquí y están intentando hacer un grupo que puede trabajar juntos. Y esta noticia es muy buena en estos días difíciles. Tienes problemas con el mismo tiempo. Tienes que decir muchas gracias a Tara, porque ella ha sido hermosa. Tienes que decir muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Tienes que agradecer a Budi, que ha estado aquí y nos ayudó mucho. Muchas gracias, Budi, por su ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.